muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a y por casualidad encontramos al príncipe mamemón que está en te acuerdas cuando terminamos en un sitio vacío y con una salida y claro tenía que aparecer un día mientras hago el resumen no es así bueno mientras tanto vamos a ver las nuevas habilidades de la 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 recién evolucionada lilamón por fuera de cámara es vele veleando y ya la la evolucionó en la última de los limón en evolucionar a la etapa perfeccionado sí ya estamos frente a príncipe mamemón que mire por donde se mire es un de limón de la de nivel mega vamos a mirar por si las moscas si están listos para evolucionar no necesita unidad 50 50 para llegar al nivel mega 53 creo que sí me estaba apresurando en esperar que estuviera listos para evolucionar era demasiado pedir pero bueno no pasa nada listos o no allá vamos quién eres eres amigo de bomber animón cómo os atrevéis a destrozar mi casa la acababa de construir incluso los muebles estaban hechos a medida me la pagaréis y aquí viene veamos si es tan duro como choc un que común cuando los mismos están en la etapa campeón listo se no hallábamos danza lunática ahora alguna no sólo cura la salud de los del equipo sino que también puede curar los hermanos ahora por lo visto no no como que no recibe suficiente daño casi al nivel de un perfeccionado a pesar de ser mínimo de nivel mega presión es no buenos golpes de mis y pero no no cae en la confusión no perdió su turno pero bueno mientras le hagamos un buen daño de resto da igual aunque mirando mire por donde se mire está en el 47 y eso hace que como es que en el 47 y eso hace que se que estemos a nivel suficiente para enfrentarnos lo yo pensaba que no podía que no podría que no tenía suficiente nivel para enfrentarme al príncipe mamemón así que estuve peleando para ver qué tan para ver para poder enfrentarnos al príncipe mamemón en buenas condiciones el capítulo en el anterior capítulo hemos dejado donde estaba bomba en animal hemos terminado los de la un día de registro nos enfrentamos a co y recibimos una misión el cual desbloqueamos una nueva de diaria la mina magnética ya veo sólo viniste aquí porque bomba en animal te lo pidió siento el malentendido la perdonaré si arregla mi casa y de hablar con bomba en animal mándale saludos de mi parte a crece mom con mucho gusto casi la busco casi busca crecemos donde no se debe pero ahí está y ahora sí vamos a darle la noticia a crece mom de que el príncipe mamemón ha perdonado a bomber animal y salvarla de su parte claro está jonath eres increíble he oído lo que hiciste en mina imán por bomba en animal al parecer también está arreglando la casa del príncipe mamemón bomba en animal te ha enviado un regalo en muestra de su agradecimiento ve a buscarlo en centro oscuro por lo visto el que me envía no es crece mom sino hombre animal bueno que se le va a hacer misión cumplida puntos tamer dinero de para todo y ya es una visión bastante curiosa general en las anteriores misiones el cliente es el que me ha enviado la recompensa después de haberla cumplido con éxito pero en esta ocasión fue bomber animal y eso que es el que no ha perdido esa no es el cliente de la misión sino que se mon pero bueno vamos a hablar con guerra como si tiene alguna busca para de limón bestia no es el caso ese no es el caso tampoco imagino que una vez que es lo que hemos podríamos en las misiones de buscar de los de limón de la dinigraja de algunos pasan a ser dos estrellas y ahora si vamos con la misión solicitada por los insectos planta palmón el rumor de pantano mucle vamos al patio oscuro a encontrarnos con palmón esta vez no tardé en encontrar a palmón hey jonath has oído que los samuráis que te atacaron en el pantano bucle reclaman su katana encontré una katana el otro día en el pantano bucle y la puse en el cofre de la entrada estoy asustado estoy asustado podrías devolverla por mí por supuesto estamos ante la última misión de digimon especie después sigue la de la unión y conseguimos una katana se dice que un samurái ataca a quien atacó a quien encontró la katana vamos a explorar el pantano bucle no hemos encontrado con ningún niño nuevo por el momento voy a usar el cursor para buscar puede que no me acuerde dónde esté cuál es el camino correcto puede que me pierda con ese sentido de la orientación que tengo puedo puede ser que no encuentre que no encuentra a nadie vamos a mirar por aquí hay un remolino vamos ya nos hemos enfrentado antes así que voy a cortar puede que hecho con que como sea un tanque sigue siendo un tanque pero en la parte que hace a nuestros mismos de parte de su nunca como no ya no nos hace ningún daño y encima ya no aguante bueno mis limones no es que no aguante como antes sino que no aguantan lo suyo pero es que los vivimos son más fuertes que antes así que era de suponerse vamos a mirar voy a seguir buscando aquí es donde empezamos aquí está un samurái eh quien eres esa katana debe ser mushamon acéptame desafío eso es un desafío de samurái aunque no somos samurái no es un desafío de samurái como tal pero bueno es una talla digimon tal y como la conocemos si me imaginaba que iba a resistir los ataques de lilamon a pesar de ser de etapa campeón vamos guau aguanto los ataques de lilamon pero no aguanto la bomba mortal de mombenaymon hueso fue crítico vaya eres un tamer lo siento vi a mushamon errando por aquí con esa katana pensé que eras el el típico duelo samurái eso sí veamos a ver vamos a seguir este camino a ver guau eso es lo que llamo pura casualidad pero antes si siempre voy por los cofres antes de algún evento me acabo de dar cuenta que el enemigo que nos enfrentamos antes era pogamon y no sé puede que lo haya confundido con ninjamon pero bueno lo que pasa es que se parece bastante si son parecidos y ahora si estamos frente al samurái mushamon esa katana que tienes yo la tengo eres el tipo que la robó esto es un malentendido vaya cuantos malentendidos hay en estas aventuras cuantos malentendidos hay durante nuestra aventura y ahí tenemos al samurái mushamon este dijimón es de la etapa campeón vamos a ver no creo que lo acabemos de una sola vez sin que él nos ataque veamos si tienen la oportunidad de atacarnos cortes del nado no me quiere asegurar nada por ese daño daño de nada por el daño de nada nada me dijimos son unos tanques por el momento y acabamos con mushamon hice muy bien en tomar este camino eres bastante fuerte pero esa katana es mía he estado mucho tiempo en el pantano bucle buscándola podrías devolver mela lo harás muchas gracias iba a devolvérsela de todos modos pero como no siempre pero al menos nos enfrentamos por lo menos ganamos experiencia y vamos a darle unas buenas nuevas buenas noticias a palmón buenas noticias palmón he oído que el samurái del pantano bucle ha desaparecido he oído que devolviste la katana gracias podré descansar por las noches tu recompensa está en el centro oscuro ve a recogerla resulta que el samurái era mushamon el samurái misión cumplida juntos tamer dinero y anillo de experiencia ya hemos completado todas las misiones de la especie y ahora vamos a hablar con piedmon y la misión es la amazona paleta vamos a la sala de la unión al salón de la unión hay una fuente hay una fuerte presencia del virus detectado en amazona paleta donde se ha restaurado el enlace que ve a amazona paleta e investigalo el enemigo puede estar allí así que ten cuidado okitoki diálogo en cualquier caso mantén tus ojos sobre colmillo luminoso durante las misiones tenemos que mantener la información obtenida y averiguar qué están haciendo vamos a derrotarlos si no podemos dejar que hagan lo que quieran no crees que esa actitud que tienen ustedes causa que colmillos luminosos hacen que sea su objetivo buen punto varón por qué detienes a colmillo luminoso no eres en realidad uno de ellos o si que se supone que significa eso punch cómo me puedes decir eso perdón es suficiente dejen de hablar ustedes tres lo siento spike qué hacemos cuando tengamos información sobre colmillo luminoso hay que informar a la jefa julia debemos compartir la información que reunamos entre nosotros antes de ponerse en contacto con la jefa tienes razón debemos organizar la información antes de entregar el informe a la jefa sujequillo qué pasa contigo está siendo muy agradable a qué te refieres siempre un buen tamer con las siempre su buen tamer con las mujeres what no me trates de esa manera en cualquier caso quien sabe lo que vaya a pasar actúen con cautela entendido lo tengo sí señor y ahí van los tamers de normal el trío de punch el trío de punch y el equipo de su quequillo jonah tienes un minuto de acuerdo no te parece que la jefa julia y chavos galarmon se comportan de forma extraña últimamente sí también pensaba esto eso a qué te refieres como lo veo últimamente la jefa julia parece muy incómoda tal vez tiene un interés por alguien o algo así dorothy siempre quieres hacer que todo se relacione con eso no no lo creo así no importa espero que sólo sea mi imaginación olvídate de lo que acabo de decir bueno entonces jonah dorothy newton vamos a hacer nuestro trabajo sí señor sí señor ah me equivoqué jonah con cuidado de acuerdo no me di cuenta que había una escena en el camino sí y menos por lo menos por lo menos no solamente que se cortó una parte de los diálogos que de spike y todo esto al menos no es una cinemática como tal sino unos diálogos en globo y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un digi like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego con Whole con y con